Nos encontramos con el doctor Jorge Retamales, investigador y también uno de nuestros relatores en el seminario y queremos preguntarle sobre su ponencia, la que viene solo en unos minutos más, que es sobre el calcio y su fisiología. ¿Podría contarnos un poco al respecto por favor? Sí, bueno, ya algunos expositores anteriores han estado refiriéndose al tema. El calcio tiene un rol fundamental en lo que es la post cosecha y en el caso de los países productores de Sudamérica que envían fruta al hemisferio norte es bastante relevante porque gran parte de la fruta debe pasar varias semanas entre que se cosecha y se vende. Por lo tanto, en esos casos hay un deterioro de la fruta y el calcio, en la medida que ingresa la fruta, reduce el deterioro y mantiene la calidad de la fruta en la post cosecha y hasta llegar al consumidor final. Una maravilla para tener el producto en óptimas condiciones al final, ¿cierto? Esa es la idea, claro. Bueno, muchísimas gracias Jorge, te deseamos mucho éxito en la exposición y los invitamos a ustedes a continuar con nuestro streaming del Seminario Internacional Blueberries Perú 2019.